Bueno, entre las cositas que pasaron esta semana, ya entramos en materia. Sí, porque le tengo que dar alguna oportunidad de entrar en materia de show. Hay una jueza, ustedes saben, hay una jueza militar que condenó a Gilbert Caro y huyó a Colombia y está pidiendo perdón. La jueza militar se llama Luz Mariela, ponme la foto por favor. Luz Mariela Santa Fe Acevedo, quien procesó a varios presos políticos como estudiante universitario el diputado Gilbert Caro y el militar sublevado Juan Carlos Cahuaripano durante las protestas de Nicolás Maduro en el 2017. Huyó a Colombia el 2 de octubre para pedir refugio. Mira, fíjate tú, pues ojalá no le den un coño, ojalá no le den un carajo. Y quiero decir... Porque ella alega, ella alega que ella fue obligada... Mi amor, discúlpame, usted es obligado a hacer una vaina como esa y usted huye en la noche como ha huido un montón de políticos de la oposición. Usted huye en una lancha y se va para uva y dice, yo no me presto para hacer esa verga. Claro, porque tú no puedes, gracias, tú no puedes simplemente joder a todo el mundo, unos pobres estudiantes que lo que hacían era protestar por la locura de gobierno que tenemos en la actualidad y decir, tan tranquila, es que yo fui obligada. No, obligada, no. Tú agarras un carro, zorra, te metes en una maleta, como se ha metido un montón de gente que está aquí, y te vas para Cúcuta y cruzas. Y cuando en la mañana te busquen en tu casa, ya tú no estás. Y te huiste para el coño, porque lo que estás haciendo ahorita es huir es lo mismo, pero después que cometiste la cagada de hacer lo que hiciste. Entonces, no vengan hoy los que han sido cómplices de este gobierno a decir, queremos asilo político, mamense el huevo allá. Joda. Es así. Es que... Toda la gente que vive en Miami, que vive en Colombia, que vive en Argentina, que vive en Chile, en Madrid, en Barcelona, en el mundo entero, sabe lo que el venezolano sufre cuando emigra. Y nosotros hemos salido, y lo repito y no me canso de repetirlo, porque no había oportunidad en nuestro país para quedarnos. Ninguno de nosotros en ningún momento dijo, mira, yo me voy a ir, chico, para vivir a Chile, porque a mí me encanta. Chicos, a mí me gusta el frío y me gusta vivir allá, chico, y me gusta mi vaina. Ah, eso es para ella. Y este es para él, vale. No, pero, de verdad, o sea, ningún venezolano se va caminando a Perú porque le parece de pinga la carretera. Chicos, yo me ocupo, ¿por qué te vas a ver un día? Yo me voy caminando porque me gustaría quitarme unos kilos en la carretera y para ahorrarme el pasaje, me voy a pie, me voy totandito, totanto, troto, bebo a hueco, y voy viendo el paisaje. El que recorrió Simón Bolívar. No, la gente que está yéndose de Venezuela es porque tiene hambre y no tiene medicina. Y si tú apoyaste esa vaina, si tú la apoyaste, quédate allá. Te quedas allá y te mamas el huevo al final hasta que invadan te quedas. Hasta que veas venir los marines. Te quedas allá. Cuando salgan los marines que vengan así, que porque ese es mi sueño, mi sueño erótico. Mira, se me pone el huevo así paradito cuando pienso en eso. De ver unos bichos así, unos portaaviones y unos bichos, unos barcos grandotes que vengan así y lleguen a las costas de Venezuela. Y ahí vas a estar tú, chica, ¿cómo te amas? Ahí vas a estar tú, Luz Mariela Santa Fe, poniendo tu pechito. Aquí estoy yo, defendiendo lo que jodí, defendiendo esta vaina. Y tienes que defenderlo hasta el final por zorra. Porque después es muy fácil decir, es que yo me equivoqué. No, no, tú no te equivocaste. Tú estabas haciendo la maldad a conciencia. Tú estabas jodiendo vidas de seres humanos a conciencia. Tú sabías lo que estabas haciendo. Ahora vas a venir, porque claro, gracias. Ahora, ahora todo el mundo pide perdón. Ahora hasta el tipo de PDVSA. O sea, ¿cómo se llama el mamagüevo ese? Ramírez. Hablando mal del gobierno. No, es que estamos dañando al país. Mira, chico, pues tú eres un ladrón. Pero un ladrón que no hay palabra para poder decir lo que eres tú. O sea, carajo, que se robó el país entero. Tratando de ponerse ahora del lado de nosotros. Y que, ¿qué bolas? ¿Qué bolas? Deja que esta verga pase. Pa' que tú veas, huevón. Que es lo que está así todo. Porque te voy a decir una vaina. Esto tiene un punto final. Yo no soy, no soy brujo. No, pues ojalá. Dijera una vaina legal a borrar el café. Una vaina de esa bien folclórica. Tú imaginas, yo con un poco de café aquí y un poco de taza. Pero deja que esta vaina pase. Porque te voy a decir una cosa. A nosotros se nos ha hecho largo estos 20 años de destrucción de nuestro país. Porque cuando uno ve que destruyen algo que uno ama, uno eso se le hace eterno. Uno no puede disfrutar como un país tan hermoso como el nuestro está siendo destruido poco a poco. Eso uno no lo puede disfrutar. Cuando uno ve las imágenes de los cables eléctricos quemándose en Maracaibo. Aquella cosa que parece como una explosión, como un ataque aéreo, como una vaina loca. Yo no puedo disfrutar viendo esas imágenes. Ni puedo decir, vergación, no me sale decir nada. Me quedo mudo, impávido ante esas imágenes. Me quedo impávido ante las imágenes de niños que se mueren de desnutrido. Me quedo que no tengo palabras para decir. O sea, hoy leía las palabras de Leonardo Padrón que decía que su mamá se había muerto y que no pudo ir a enterrarla. Tú sabes lo que es ser un hijo único, porque yo soy hijo único, y que tú tengas que enterar a un ser como tu madre y no puedas. Porque el gobierno decidió separar a los venezolanos. De pinga, de pinga. Pero no vamos a olvidar esta vaina nunca. Nunca se va a olvidar esta vaina. Mira, yo no creo ni en el perdón de los cojones para perdonar hasta Dios. Ni en el perdón, porque piensan que agarremos las manos y vamos a hacer una decisión de perdón. Perdona, mi amor, al que te hizo las tetas que te dejó un pezón para allá y otro para allá. Pero a estos cabrones, no. No, porque que un ser humano tenga que enterrar a su familiar, chico, lejos, y que tú no puedas ir a despedir a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, porque este gobierno decidió quitarle el pasaporte a todo el mundo y joder a todo el mundo con el puto pasaporte. Y la gente llega cagada, caracas, no joda, temblando las piernas para ver si es que un cabrón de estos te dice, bueno, mira, sales en la computadora de jódelo. Porque imagino que es lo que dice, jódelo hasta que le salga sangre. Entonces te quitan el pasaporte, te joden bien jodido, entonces la gente está cagada, porque además le mandan a decir el dato. A todos estos que se han quedado aquí, que se vinieron con un carrión, les mandan a decir, dite que no venga, porque si viene le quitamos el pasaporte y lo metemos preso. ¿Quién coño va a enfrentar un ser humano normal, va a enfrentar un gobierno dictatorial como ese? Yo voy a volver. Un coño. Dejan su casa cerrada con doble llave, chico. Ni siquiera te da tiempo de trancar la llave del agua. No jodas, no puedes ni echar agua al canario que tienes en la ventana. No puedes despedirte de tus animales, ni de tus plantas, ni de tus vergas, ni de tu historia como ser humano. Porque hay gente que ni siquiera se viene preparada. Hay gente que agarra una vaina, voy a un fin de semana y se viene para acá a comprar leche y vergüenza. Y cuando dicen, no, no puedes volver, te tienes que quedar. ¿Cómo que quedar? ¿Cómo es eso? Y hay gente que se queda así y no puede despedir a nadie. Entonces de pinga, de pinga, lo estás haciendo hoy. Como los nazis, que jodieron a un pueblo entero, de pinga. Pero cuando llegue tu momento, hijo de puta, no pidas clemencia. No la pidas. Agarra tu peo entero, tu peo entero.